Todo me sabe así, comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con fredesí, besarte es como comer naranjas en agosto y rúas en abril. Sabor de amor, espuma del mar, el té del locotón, orgía del paladar, sabor de amor. Labios de fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión, es el sabor de tu amor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué bien, tío! 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 ¡Qué bien, tío!